Hey monito paqui, soy Comendando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Ultimovil Y aquí está, por fin, la Kilo, modelo mítico, ultra, como queráis llamarlo Aquí lo tenemos, la verdad que tiene una muy muy buena pinta y por supuesto es muy caro Así que bueno, pues como siempre vamos a darle caña, a ver si lo conseguimos pronto, a ver si no me dejo todos los dineros Lo puedo subir un poco de nivel y si veo que apoyáis mucho el vídeo, subiré otro vídeo con el arma al máximo y tal Pero bueno, jugaré alguna partida de multi seguramente A ver que tal, como será la Kilo en este juego, vamos a ver el vídeo, pero tengo ganas de ver como es la Kilo en este juego Si será como en el mod en Warfare supongo, matará rápido y no se mueve mucho, pero de muy lejos no será muy buena A ver, oh, no está, nos ha engañado, hostia la mía está guapa ¿no? Vale, hombre si pasa como la otra vez, que me da el arma antes que el personaje, el personaje que le den por culo, o sea así de claro Es muy cara esta ruleta ¿vale? De hecho, le han cambiado un poco la forma ¿no? si no me equivoco, sí Han puesto el circulito este que es como, la última ruleta que pusieron también así de este estilo también fue así El arma está bastante guapa ¿eh? Tendrá animación supongo, tiene el carador de tambor de 100 balas ¿no? es esto Y luego pues si la vas subiendo de nivel te irá dando accesorios también para poder cambiarla y todo eso Pero bueno, tenemos el arma, tenemos a la skin de Dame, que creo que había una ya de esta chica, no recuerdo mal Luego viene un, bueno, un de LQ Que también está bastante chulo sinceramente Una katana El mango también está guapo Y ya lo demás son llaveros, coches y tal ¿no? por lo que veo Esto que es una granada, un molotov Hostia, el molotov mola ¿eh? El molotov está fresco Así que vamos a, vamos a apuntar Voy a ponerle personaje para engañar al juego ¿vale? Así que vamos a omitir animación y ya está Así va más rápido la ruleta O queréis que, vamos a darle, venga, con un poquito de emoción Venga va, últimamente siempre omito porque da igual la animación pero bueno Vale, gesto Sin más ¿no? ¿Qué hace? Está como haciendo gimnasia Venga va Es que sea muy gorda que me dé el arma pronto ¿eh? Pero normalmente siempre toca al final porque es lo más caro Pero bueno, a mí nunca me ha tocado de las primeras, nunca Uy, ha amagado ahí ¿eh? Vale, coche que tampoco está mal Ya veré como voy de tiempo y si eso puedo jugar una de Alcatraz también Si no lo han quitado El de Leku Vale A ver ahora que toca Para caídas Vale ¿Qué me vas a dar ahora? Vale Ahora me tienes que dar el arma ¿no? Ojalá tío, ojalá me dé el arma ahora El personaje Bueno, me la da un poco más pronto así que yo creo que el arma es lo último ¿eh? Voy a ponerla En esas dos Vale, así la dejo puesto ya Va, 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 arma, arma La katana Me va a dejarme todos los dineros tío Soy muy gafo con las ruletas yo ¿eh? Es que sería mucha gozada que me la des ahora crack Voy a ponerla encima No va a colar, pero bueno Se ha bogeado un poco ¿eh? Ahora ¡Oh! ¡Vamos! ¡Let's go! Pues que le den por culo la tarjeta ¿eh? Le he engañado He jugado con su mente La tenemos señores Y lo bueno es que no me han dejado todo el dinero entero Ahí está Kilo Tiene muy buena pinta Ahora la ponemos y vemos que tiene y todo eso Y me faltaría la tarjeta ¿Tiramos? Es una polla O sea, seis mil coz points una tarjeta Claro que sí máquina Vamos a mejorar Ah, la ruleta también la han puesto así En este caso A ver, la puedo subir un poco de nivel ¿Esto qué es? Para ver los diferentes niveles ¿no? Voy a intentar subir hasta el nivel cuatro ¿Vale? Para tener algún accesorio extra Por si quiero editarla y tal Así que esto sí que lo vamos a omitir ¿no? Directamente vamos a comprar tarjetas y ya está A ver si tenemos suerte con las tarjetillas Y puedo subirla rápido Mi idea es Como os digo Lo bueno es que tampoco he gastado muchos coz points ¿no? O sea, he tenido mucha suerte De que me la ha dado No al final Porque es que si te la da ahí Bueno, una de ochenta Está bastante bien eso Voy a pillar Una más Voy a pillar la de veinte Canjear ¿Vale? Y ahora creo que sí que la puedo subir ¿no? A ver, nivel dos Bueno, puedo subirla de golpe al nivel cuatro ¿verdad? Si le doy Espérate Me falta una tirada más Y la subo al nivel cuatro Vale, va Y aquí estoy tirando otra Va a subir Bueno, estamos en el cincuenta ya ¿no? Vale, pues Ya para pillar los puntos justo Cien Y Y En principio Nivel cinco nos da Nivel También nos da incluso el seis Vale, la dejamos en el seis Y si me acabáis mucho el vídeo Me la subo al ocho Pero creo que La verdad me ha costado mucho menos Hostia, se ve un poco rara ¿no? El arma Me ha costado bastante menos Que otras míticas La verdad Porque en verdad Con unos pocos puntos más La subo Harían falta ochocientos noventa más Y todavía tengo antes coz points O sea que No está nada mal La verdad Me ha costado mucho más barata Que otras Vale, vamos a ver Que acceso ellos tiene Vale, ya estamos por aquí Armamento Esta es la PSH que subí El otro día vídeo Si queréis verla Tenéis por el canal No sé si ya voy a notificar el vídeo Pero la subí al canal ¿Vale? Por si queréis verla Y luego Vamos a Vamos a ir directamente aquí mejor ¿No? Si no le doy desde aquí Vale AR es la kilo Sería el modelo base Y aquí tenemos El armita Que bueno Aquí te pone Como esto es lo del mítico ¿No? Monolítico Tirador Culata estable No tiene sin culata ¿Vale? ¿Qué es lo que le cambia La apariencia? Parece que el cañón No es El silenciador Tampoco Vipo de fuera Tiene mercenario El vipo de lo voy a quitar Cargador de 100 balas Ampliado A El ampliado ¿Cuántas balas tiene? Creo que el ampliado Está bien ¿No? Porque con esto Hombre sí que es cierto Que le da un montón De estabilidad y tal ¿No? Pero le quita Mucho tiempo de apuntado Bueno Es que 120% De apuntado con la mira Olvídate ¿Sabes? Prefiero este Si no va a ser muy muy lenta Y le ponemos el táctico ¿No? Que tiene mítico Pero claro Tendría que subir la de nivel Al nivel 15 Bueno nivel 15 No son muchas tarjetas Acesios básicos Tampoco tengo tantas tarjetas Pero bueno yo que sé Así le ponemos el Ya tendré el mítico desbloqueado Más adelante Así que eso es todo Con lo cual pues Vamos a darle caña Con este armita La verdad es que tiene muy buena pinta A ver que tal la mira de hierro También tiene buena pinta Así que venga Al lío gente Bueno cracks Vamos a probar el armilla A ver que tal Me ha venido un mapa Que yo creo que es bueno Para la kill Que es un mapa así Un poco más grande y tal Así que a ver que tal A ver la llevo sin culata y tal Aún así Bueno apuntado antes rápido A ver el recoil Está bien ¿no? Oye me han tirado Número a nuestra hija Vale Tengo uno cerca Igualmente Voy a meter esto aquí Vale Están tirándome cosas Tirándome molos y humos Están en B ¿no? Ha pillado mi compañero B Tiene uno ahí también Tengo gente debajo Un poco robada ¿eh? Mola el sonido de disparo Y eso Vale Es bastante buena ¿eh? O sea Parece que pega Parece bastante buena ¿no? Vamos a movernos un poco de aquí Nacen detrás ¿no? Vale Un momento Pi-popi-popi ¿Pasa de largo? Sí Yo escucho pasos pero Le he perdido Vale Casi La killo está bastante fresca ¿eh? Y la mira está mola un montón Tío Que me he cargado dos ahí ¿no? Esa ráfaga Están en fila creo Hostia va de puta madre Me gusta mucho ¿eh? Pasa en clase Bueno ya habéis visto Como la he puesto ¿no? Últimamente O sea yo en el COD Mobile Suelo llevar todos los fusiles así En plan Sinculata Táctico El cañón más largo Silenciador Monolítico Y ampliado Normalmente Siempre suelo utilizar lo mismo Pues ha estado fresco ¿eh? Me gusta bastante Pero creo que voy a dejar Solo la partida del multi Porque entre que hemos subido de nivel Y he estado enseñándola y tal En el vídeo si no se va a alargar mucho Si me pongo a jugar una de Alcatraz Ya No lo había visto La verdad es que va bastante fresca Vamos a subir por aquí Ah tía esto Está bien fresca pana No hay algún humano ¿eh? Porque si no se ha ido de la partida Por lo menos había un par Y el recoil Las primeras balas van rectas Pero luego si meto un ráfagote largo Sí que al estar sin culata Se va bastante También está el modo ligera ese ¿no? Que Que el cargador le incrementaba Un montón del tiempo de apuntado Que no tiene Vamos No renta demasiado hacer eso No van a nacer aquí ¿verdad? ¿Por qué hay cohetes? Ah sí que ha nacido ahí uno Eh Que no había recargado Me lo robaron we Porque hay gente tirando cohetes Porque tenemos tricap No sé, no entendí No entendí Sigue mi personaje ahí Atrás Las primeras balas van rectas Literal ¿eh? Si metes ráfagote largo Sí que le cuesta más Controlar Pero las primeras balas van rectas Completamente rectas Coño Ah Vale Pues la verdad es que el modelo Mola un montón señores ¿Qué queréis que os diga? Está bastante guapo Y el arma en sí es muy buena Muy muy buena Porque Es como que al principio No se mueve nada Y si tienes puntería Mata un montón Hostia la killcam También sale con el efecto ¿no? Qué guapo tío Ahí me he cargado a dos ¿eh? O sea esa ráfaga He matado a dos Y ahí tiró la nuclear justo Así que nada chavales Por aquí dejamos el vídeo De la killomítica Así que como siempre os digo Si queréis seguir teniendo Este contenido de CozMobile Que evidentemente es caro Esto yo no lo recupero No realmente en un vídeo Así que dejad un like Me gusta, favoritos Que dice para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!